Doctor Rancés Escobar era un gran personaje para nuestro municipio. Desde que llegó acá hace más de 23 años a cumplir una misión como funcionario de la notaría, dejó una huella muy importante, porque además de ser un extraordinario funcionario público, era un excepcional ser humano. Pero puedo recordar y puedo decir su afán por ayudarle a las personas más necesitadas. Siempre fue una persona muy dedicada a apoyar las actividades culturales y deportivas de nuestro municipio. En resumen, yo diría que Rancés se convirtió en nuestro gran embajador, no solamente en Urabá, sino en el resto del país. Yo lo que pudiera decir hoy y siempre es agradecerle siempre al Doctor Rancés ese amor por Chigorodó, esos aportes al municipio de Chigorodó, y recordarle a sus compañeros de la notaría que el legado que él deja es fundamental para seguir creciendo como comunidad en nuestro municipio. La amistad sincera, porque Rancés era una persona además muy frentera, pero era un amigo entrañable y muy sincero, y le decía las cosas a uno con mucha claridad. Yo diría que anécdotas fueron tantas que acordarme de una sola, yo diría que no la tendría en mi mente, pero tuvimos tantas reuniones, compartimos tantas tertulias para defender a Chigorodó, que hoy sigo insistiendo y siempre, nuestra gratitud por nuestro amigo Rancés. Que de Chigorodó queremos decirle a ellos que recordamos a Rancés con toda la gratitud, siempre lo llevaremos a nuestro corazón, y que su familia siempre será parte de la comunidad de Chigorodó. Como lo dije hace un momento, el legado que deja el doctor Rancés ante sus compañeros de la notaría, es muy importante que ellos repliquen ese legado para beneficio del desarrollo social de Chigorodó.